Defensores del Pueblo Inter pondrá una demanda de acción de reintegro ante el juez de trabajo para los colaboradores que fueron despedidos de la empresa de Zona Franca, New Holland. Declarar la nulidad absoluta y perpetua por inobservancia al debido proceso. Asimismo, observar, ver las posibilidades de proceder por la vía judicial, porque verdaderamente en la vía penal ante el Ministerio Público, aquí hay represalia laboral, hay discriminación laboral y hay asociación ilícita para delinquir. Aquí tendrán que responder los dirigentes sindicales, tendrán que responder los directivos de las empresas por sus actuaciones. Ahí hay documentos que están firmados donde autorizan el despido de estos trabajadores. Aquí no hubo derecho a la defensa de los trabajadores. Aquí no se les comunicó si les informó a los trabajadores de que estaban siendo objeto de un proceso disciplinario. Ahí vas a encontrar en las declaraciones de los trabajadores que personas que prestan dinero con lista en mano ya sabían quién eran los trabajadores que iban despedidos y ellos no lo sabían. Algunos afectados afirmaron que sus despidos fue por represalias. A raíz de que yo empiezo a trabajar como financiera, yo conozco de contabilidad y conozco lo que es una organización de finanzas y llevar todo en orden. Cuando yo empecé a ver anomalías y empecé a ver como que lo que están haciendo es estafa, yo empecé a recriminarles, a decirles que las cosas tienen que ser correctas, que tienen que trabajar bien con el banco. Y entonces empezaron una represalia conmigo. Eduardo Morales y Kenneth Rodríguez, yo pertenecía a la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, por mucho tiempo he pertenecido. Y ellos dos, a lo inmediato, por eso que yo denuncié, por eso que yo denuncié, ellos me sacan de la Comisión Mixta y me ponen en la lista de despido. Cuando ellos hablan de que a nosotros, pues prácticamente, supuestamente, los estaban, que los iban a dar la estabilidad laboral, ya que tenemos múltiples enfermedades, enfermedades que les hemos adquirido dentro de la empresa por año, al verse todo esto descubierto, que no fue así el acuerdo de ellos, vienen ahora a lavarse las manos en decir que ese acuerdo de caballeros que ellos tuvieron fue algo falso, la cual a nosotros no nos dieron parte de todo lo que estaban haciendo ellos, no nos dieron, nos dejaron totalmente indefenso. Alrededor de 884 trabajadores de dicho sector fueron despedidos con la justificación de falta de materia prima. Noticias 12, Darlin Tellez.